Estamos celebrando un cambio muy grande para la empresa, lleno de nuevas ideas, de nueva inspiración y con un cambio en marcas y una subida en nivel bastante importante. Y yo creo que nos puede reportar a la empresa cosas muy positivas y nuevos clientes y nuevos mercados y perspectivas. Os voy a mostrar a todos el nuevo Gatmes, un nuevo concepto, nuevas ideas, nuevas sensaciones. Hemos cambiado un poco, somos los mismos, pero hemos cambiado. Esta empresa surgió a finales de los años 60, mis padres iniciaron el negocio desde la nada y poco a poco fueron creciendo, pero siempre pensando en el cliente, ofreciendo soluciones y adaptándose a las necesidades y evolucionando. Y hemos llegado hasta aquí, después de casi 60 años. Además de los materiales de construcción y los revestimientos por los que somos reconocidos, hace unos años entramos en el mundo de las cocinas, ofrecemos proyectos integrales de cocina y ahora nos introducimos en el PVC y el aluminio. Además, somos distribuidores de marcas tan importantes como Duravit, además de porcelanosa, que llevamos ya unos años con ellos. Y nos hemos adentrado en la iluminación y en el mapa diario exterior. Todo esto para ofrecer todos los productos para el servicio integral de la construcción. Nos encontrarás aquí en Manacor, donde hemos estado desde hace más de 30 años, en la carretera de Palma, justo antes del hospital de Manacor. Seguimos con lo mismo de siempre, eso no hay que descartarlo nunca porque es nuestra base, pero siempre es ir a crecer un poquito más, añadiendo nivel y añadiendo nuevas marcas y nuevos productos que antes no comercializábamos. Es ampliar servicios y no quitar para nada. Me gusta que lo he podido hacer con el corazón, con mucha libertad y con mucho gusto y mucho cariño y contando con la opinión de todos mis compañeros, que para mí es súper importante. Los almacenes asociados al grupo BDB en España, que hoy día son 340 almacenes asociados, cada vez son más dinámicos y cada vez se atreven más con las novedades del mercado y están diversificando desde el material de construcción y la ferretería a las exposiciones cerámicas, ampliando con el mundo baño, cocina, lo que es la carpintería de aluminio. Cada vez es una necesidad y lo que intentamos es que un punto de venta BDB pueda ofertar toda la gama de productos que pueda necesitar una obra o una reforma. Y en este caso estamos en uno de los almacenes referentes BDB, que es BDB Galmés, que bueno, como conocéis, hay una empresaria al frente que es dinámica, innovadora, valiente y que ha conseguido desarrollar algo que aquí podemos ver que es impresionante, la verdad que es impresionante. Además, como ha conseguido combinar lo que son los diferentes mundos, es decir, por supuesto lo que es el mundo de la cerámica, el mundo de la cocina, ha incluido además el mundo también de las ventanas y las puertas de aluminio, vemos chimeneas, vemos pérgolas y paralelo a todo esto tenemos la ferretería, la ferretería de construcción, con este almacén donde nace todo esto, con su gran flota de camiones preparados para dar ese servicio en obra, por lo tanto, en general, el showroom nuevo, lo que se está inaugurando hoy, me parece espectacular y esplendido. Me parece fantástico, hemos estado hablando varios compañeros, y la verdad que es fantástico que integren nuevas marcas, integren nuevos servicios, porque esto te permite trabajar con personas que ya conoces y que te dan un servicio increíble y que puedas llegar a todo lo que pueda llevarte una construcción o un proyecto, pues desde pérgolas hasta carpintería, pues todo lo que necesitas. Entonces, bueno, pues es fantástico porque esto lo cuentas con un proveedor y que cuenta con muchas gamas de producto y muchas calidades que puedes llegar tú mismo, como profesional puedes llegar a muchos otros clientes, que a lo mejor, pues dependiendo del cliente, quieren unas calidades o quieren otras, pues aquí ahora podemos competir con todo, desde calidades bajas para alquileres o futuras ventas o para hacer una decoración para un cliente final, o sea que estamos encantados. Lo conozco bastante porque soy cliente de aquí, ya sé cómo lo han montado y lo mal que lo han pasado para que hoy se pudiese poner en marcha y me ha parecido fascinante, me ha parecido un punto de encuentro especial. Nos da más información más cercana a la hora de construir, no tenemos que buscar a lo mejor soluciones fuera de Manacor o fuera de la comarca.